Hola, hola, hola. Hoy amaneció con el día soleado pero con algo de frío. Detrás mío pueden ver que hay unas tiendas de campamento. Son gente homeless, como le dicen aquí. Son sin techo. Y aquí quiero mostrarles lo que le llaman el troll de Fremont. ¿Ven el troll aquí? La historia dice que esto fue construido porque venían aquí, debajo de este freeway. Aquí hay un freeway, que es el freeway Aurora. Que te conecta con la ciudad, con el centro, el centro del cielo. Entonces, se supone que aquí, en esta zona, se acumulaban o venían muchos indigentes, drogadictos y la comunidad, el centro de arte de acá, de Fremont, decidieron actuar. Y lanzaron una convocatoria sobre qué se podría hacer y ganó este. El troll de Fremont. Un troll. Un troll ciego. Un troll cícope. Un cíclope. Chao. Número 3